Alex auditores, quiero que el Dungeon y el boss tengan la misma temática, que debo hacer, hacer el Dungeon en base al boss, o el boss en base al Dungeon. Elegí una temática y que todo gire alrededor de eso, por ejemplo, si me viene ahora mismo a la mente un Dungeon y un boss que tiene la misma temática son arañas. Todo el Dungeon va a estar lleno de telarañas y va a haber tipo huevos de araña para que los jugadores abran y vean qué tienen adentro. Tal vez hay gente envuelta en estas telas de araña y los enemigos pueden ser otras arañas o alguna suerte de aberraciones arácnidas. Y el boss final, alguna super araña gigante o la reina de las arañas, cosas así. Entonces, si vos querés que tengan la misma temática, lo que tenés que pensar primero es la temática y después que se aplique a los dos. Nacim Santos. Hola Leo, últimamente siento que mis combates se vuelven algo lentos. Consejos para que sean más dinámicos. Y más cuando son combates con muchos NPC aliados y enemigos, pero no parecen combates masivos. La velocidad del combate es realmente difícil. Primero, tenés que tener en cuenta que los jugadores normalmente se toman tiempo para pensar sus acciones. Vos tenés que ese tiempo que se toman, podés decir, bueno, tienen 45 segundos y poner un reloj. Esto va a agilizar el combate siempre, constantemente, porque ellos van a tener menos tiempo para pensar. Vos le podés decir que piensen sus acciones en el turno de los demás, porque tienen muchos NPCs, tienen muchos enemigos, hasta que vuelva la ronda de ellos. Se tarda. También es posible que haya una persona que cuando llegue a su turno no sabe qué hacer y se toma mucho tiempo para pensar. El consejo que tengo y el que siempre doy, por más que sea severo, es contarle el tiempo. Llega a los 45 segundos, sigue sin tomar la acción. 5, 4, 3, 2, 1. Si no tomó una acción para ese momento, su personaje tomó la acción de esquivar. Es feo perder un turno en la idea, pero le está quitando tiempo a los demás jugadores. Entonces, se va a sentir mal una vez y vos después le vas a decir, bueno mira, disculpá, pero había que agilizar. Pero una vez que le pase eso, nunca más va a perder un turno. Nunca más va a perder un turno. Va a tratar de hacer las cosas lo más rápido posible. Y después, lo que podés hacer es darle importancia a la parte del combate de los jugadores contra sus enemigos. La de los NPCs y contra monstruos, en las que solo vos estás tirando dados, esas podés obviarlas completamente. Podés usar, si querés, si necesitas los números, podés usar los números que aparecen en... Los números fijos, viste, que en las tiradas te aparecen. Un de seis, tres, entre paréntesis, de daño. Usás el número fijo y listo. Ahí se termina. Vos no tenés que estar haciendo cálculos de sumas nada. No, hace siete daños, hace ocho daños. Y de esa manera, todas esas tiradas que tardan en hacerse, se van a reducir en simplemente anotar los números. Y si no querés hacer eso, podés no hacerlo y podés ignorar esa parte y resolverla vos después, narrando. Juan Ignacio García. ¿Cuál dirías que es el peor error y más común en los DMs? No sé si más común, pero un error muy feo es quitarle la libertad que tienen los jugadores a la hora de tomar acciones. Que ese es el límite del poder del DM. Cuando uno de los jugadores va a tomar una acción y el DM le dice, no, no podés, eso no se hace, tenés que hacer otra cosa. Y el DM empieza a tomar decisiones por el jugador. Se pierde la estructura del rol. Los jugadores son, solo van a tener sus personajes, pero van a ser completamente libres en sus acciones. El DM va a tener el resto del mundo y va a ser completamente libre en el resto del mundo, excepto en esos tres o cuatro personajes. En cuanto a más común, yo creo que es muy común la falta de preparación para las sesiones, eso es bastante común. O por lo menos es lo que me encontré. No hace falta describir detalladamente todos los stats y cada uno de los monstruos que hiciste, pero sí más o menos saber de qué se va a tratar la sesión de hoy, qué hicieron la última vez, qué querés que hagan la próxima, y tener más o menos una idea sobre de qué va a ser hoy la tarde. Es la responsable del DM. Y creo que es muy común que la gente no se prepare. También estuve viendo como que el no prepararse, no preparar sesiones es como improvisar todo, hace que los DMs estén en alta estima. No está mal improvisar para nada, hay gente que es muy capaz de improvisar aventuras enteras, campañas enteras, yo lo he hecho, pero realmente toma mucho tiempo, y después de hacerlo, después de haberlo hecho yo, descubrí que si preparaba al menos una idea o dos antes de toda esa improvisación de 4 o 5 horas, hubiera sido mejor. Y tomar notas, hay muchos DMs que no toman notas. Carlos Gutiérrez, ¿cómo evitar que tus jugadores usen el metajuego en batallas? Por ejemplo, ¿pelean versus un troll y solo lo atacan con fuego sin antes haberlo visto ni saber qué es de él? ¿Qué se dicen? No, está bien la pregunta. Yo les pregunto, ¿por qué lo atacan solo con fuego? Tipo, detengo la pelea ahí mismo, y les voy personaje por personaje, preguntándoles por qué lo atacan con fuego. No me suele pasar, pero en el caso yo voy y les pregunto a los jugadores, ¿por qué están haciendo esto? La respuesta que van a tener es que el fuego, ellos saben que el fuego contra los trolls es efectivo. Y la pregunta que sigue tuya es, bueno, ¿pero tu personaje lo sabe? ¿Cómo se enteró? Entonces, esta es una situación muy específica, pero de todas maneras, cuando hay metajuego, trato de que ellos incluyan ese intercambio de información adentro de la aventura. Siempre está bueno. Y los jugadores rara vez se dan cuenta que está bueno que lo hagan adentro del juego. Pero algo así, algo tan evidente, yo los detengo y les digo, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando acá? Y si no se detienen, bueno, de repente el troll, el fuego lo cura. Sigamos. Y modificás el juego. Te va a llevar a eso, no para que estés en contra de los jugadores, sino para que ellos le pongan más ganas a la hora de jugar, porque se siente feo. Se me imagino, se debe sentir horrible que pones un enemigo y el jugador que leyó el manual de Monstro te dice, Ah, es débil contra la electricidad. Todos atacan con la electricidad. Y ninguno de los personajes sabía eso. Y probablemente vos como me decís, no, pero yo lo puse acá por una razón específica. Quería que ellos aprendan que es débil la electricidad porque hay una trampa eléctrica más adelante. Algo, lo que sea. Se debe sentir feo. Así que yo detendría ahí la situación y les digo, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué sistema recomendás para un one shot de terror para novatos? Pensé que lo voy a dirigir y también que voy a tener que aprender el sistema. Hay... Sistema de terror. Hay cortitos. ¡Uy! Hay uno de Tulu, ¿cómo se llamaba? Tulu Dark, creo que es. Tulu Dark, si no me equivoco, es un sistema de Tulu de una sola hoja. O de... Bueno, en aquel momento, sí. Tiene cuatro hojas el manual. Cuatro carillas. Buscá Tulu Dark. Ahí lo voy a poner en el... Tulu Dark. Ahí lo puse en el chat. Es un sistema de error súper cortito. Todo basado con este sistema de locura y error que contemplan todos los juegos de Tulu. Y tal vez te sirva, espero que te sirva. Aaron Quintana. Vale, Dayon, ¿quiero empezar una campaña malvada? ¿Algún tip? Sí. Hay varios tips. Si vas a dirigir una campaña de villanos, tenés que estar muy activo a la hora de darle cosas a los jugadores. Este es un consejo que creo que ya dimos, pero los villanos tienden a ser proactivos. Es decir, hacen cosas y los no villanos tienden a reaccionar a lo que los villanos hacen. Entonces, son reactivos. Como villanos van a tratar de generar situaciones para expandir su maldad de alguna manera, ¿no? O sea, ya sea política, destructiva, caótica, bla, bla, bla. Entonces vos tenés que darles a los jugadores la posibilidad de tener y generar maldad. Pueden ser más o menos las mismas cosas. Tal vez ir a buscar la espada maldita que invoca, qué sé yo, elementales de tierra. Por decir algo. Y pueden hacer eso. Pero también tenés en cuenta que es difícil para... Suele ser común que los jugadores tengan poca idea de lo que es realmente ser malo, ¿no? Y hay muchos que van a tender hacia el caos en vez de la maldad simplemente a hacer cosas porque sí. En vez de generar... De generarse beneficio del sufrimiento de otros. Simplemente voy a matar porque voy a matar y qué sé yo. Bueno, entonces, siendo ese caso, hay que planificar bien campañas cortas realmente porque... O por lo menos las primeras veces los jugadores van a fallar porque van a empezar a simplemente matar gente por ahí. Van a venir los ejércitos de los guardias y va a haber una pelea y alguien va a ganar y probablemente se termine todo ahí. Nassim Santos, yo solo he jugado a rol online. ¿Qué consejos recomendás como DM para jugar específicamente online y recomendarías tener fichas, ayudas en físico? ¿Cuál es tu set para jugar en una? Bueno. Como les dije, yo tengo dos monitores, ¿sí? Particularmente en el stream tengo el OBS en uno de los monitores, así puedo ver cómo se ve. Y en el otro tengo todo lo demás. Y bueno, como DM puedo tener la pantalla del stream ahí abierta y en las diferentes tabs tengo las notas de la sesión anterior, las notas de esta sesión, mis monstruos que tengo yo preparados por ahí. Y mi generador de nombres con mis listas de nombres, no mucho más que eso. Pero siempre una pantalla va a estar ocupada por el OBS porque yo necesito ver qué es lo que ven mis espectadores así los tengo en cuenta a la hora de mostrar cosas. Además de los dos monitores les recomendaría si pueden tener más memoria RAM en su computadora. Eso les va a ayudar a que la computadora trabaje mejor con los exploradores, sobre todo si usan Chrome. Y es sumamente importante en el stream preparar todo, todo de antemano. Si sospechan que va a haber un combate ya tienen que tener el tablero incluido en Roll20. Por más que no lo usen ya tienen que estar ahí. Si van a meterlo en un NPC, si van a usar una imagen, si están en una ciudad necesitan un tablero urbano. Por las dudas, si se arma un combate ahí. Necesitan tokens de los guardias por si su herramienta de Roll20 tiene que estar extremadamente preparada para la super variedad de ambientes que puede haber. Así que si van a una ciudad, traten de tener mapas para que haya en la ciudad. Para mostrar cosas o por si alguien quiere pelear. Si van a una montaña, lo mismo y así para todos lados. En cuanto a las fichas, si las pueden tener en otro lado, mejor. Así no les ocupan espacio a ustedes. Porque como DM las podés ver. Alexander Torres. Has tenido que lidiar con jugadores que no empatizan con eventos NPCs. Si es así, ¿qué has hecho para lograr que empaticen más o sean menos sociópatas? Sí, es algo muy común sobre todo con gente que recién empieza a jugar. No porque sean malos, sino tal vez porque les cuesta meterse en la piel del personaje y entender que los NPCs o los demás también están ahí viviendo. Muchas de estas veces que logré que empaticen fue charlando y roleando. Y yo poniendo al NPC o a esta persona que está pasándola mal o que está pasándola bien. Roleándole a extremos. Exagerando todo lo que le pasa a ese personaje para que esta persona entienda. Y a veces es todo lo que hace falta. Como realmente mostrarle que hay alguien del otro lado. No siempre es así. Pero para jugadores que tienden a jugar este tipo de personaje. Yo me aburro rápido si un jugador me repite el personaje. Entonces hablo con esta persona, digamos. Me ha pasado a tener un jugador que solo hacía este tipo de cosas. Y decirle, che, mirá, no. Vas a seguir tomando estas acciones. Esto es lo que vos pensás hacer. Sí, bueno, entonces. Ya esta es la charla número 15 que tenemos. Vamos a dejarlo acá. Te voy a pedir que no vuelvas. Pero bueno. No quedó nada malo. Él dijo, bueno, esto tal. A él me dijo, bueno, igual está bien. No me importa a mí esto. Y también otra que me pasó es que jugadores, digamos, con estas actitudes, digamos, tienden a ser personas que no les interesaba meterse en la actividad. Simplemente querían estar ahí. Porque el resto del grupo de personas estaba ahí. Y esas personas mismas se iban solas de la mesa. Pero para las personas que sí tenían ganas, era cuestión de demostrar realmente exagerando todo lo que estaba pasando para que ellos miren y vean que del otro lado pasa algo. Y que esas cosas que ellos hacen le generen complicaciones a ellos también. Súper importante. Comunidad Minutmerleón. Estoy pensando en dirigir un sandbox. Algún consejo que tenga que tener en cuenta. O si harán más videos como para dirigir el sandbox. El consejo que te doy es que prepares bien el mapa. No hace falta tener el mapa entero, sino el mapa donde van a empezar los jugadores y los alrededores. Así que ellos se van a mover más o menos por algunos lugares. Y tener ideas en lo que hay en el segundo círculo de extensión. Los jugadores empiezan acá. El primero sería el lugar cercano, las fronteras. Y el segundo sería la lejanía. Que son lugares que tal vez ellos escuchen de otros NPC mencionar. Así que está bueno tenerlos ahí. Y para dirigir sandbox tenés que preparar mucho. Realmente tenés que preparar mucho. Tenés que estar atento a... ¿Qué va a haber en el lugar donde los jugadores van a ir? ¿Va a haber misiones? ¿Qué va a haber interesante? ¿Cómo van a ser los mercados? Si los jugadores los ignoran y siguen adelante, ¿qué se van a encontrar? ¿Cómo van a ser los monstruos? ¿Qué van a ser? Todas las cosas. Por eso está... Está intenso para mí todo el tema de dirigir un sandbox. Creo que tener en cuenta todas esas cosas y prepararte bien te van a ayudar. Carlos Gutiérrez. Para meterle emoción a un combate como DM, harías que pase algún fenómeno natural como llueve, granizo. Sí, sí. Eso siempre ayuda. Darle un clima y todo eso. Pero la intensidad del combate realmente se mide en las acciones y la respuesta de la gente interactuando. Si vos haces un combate en el que solo van a intercambiar golpes y no haber nada más, se pierde un poco. Así que lo importante de la intensidad es que demuestre la intensidad de esto roleando. El combate no es un momento para dejar de rolear, por el contrario. Importa mucho más lo que pasa en el combate a veces. Entonces, si están peleando contra un enemigo, ¿qué es el enemigo? Los insulte, los intenta intimidar, demostra cómo se para enfrente de ellos y levanta su martillo. Pero podés usar el clima para reflejar todas estas cosas. Tal vez cuando levantas el martillo, lo ilumina un trueno, un rayo que cayó por ahí. O cuando golpeas, escucha el ruedo del trueno. Todas esas cosas. Entonces, la intensidad está en el roleo que vos le pongas a los NPCs y que los jugadores hagan. Si los jugadores no los hacen, pedíselos. Pedíles. Decirles, bueno, ¿cómo es el golpe? ¿Y cómo es ese hechizo? Y que ellos incluyan esos pequeños granitos de roleo. Y si un NPCs les hace una pregunta, pregúntales, estate atento a su respuesta. Si es que hacen una. Y si no, pregúntales, ¿che le va a responder algo? Algo así. Vamos a cerrar el stream acá. Muchísimas gracias a todas las preguntas que hicieron. Estuvieron buenísimas. Gracias a todas las personas que se ocuparon a responder y de todo el cariño que nos dejaron. Así que, nos vemos en el próximo stream. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina